Solo tengo 18 años, es que no he hecho nada, ¿sabes? Y llegar allí a un equipo que me ha dado la oportunidad de formar parte de él, de estar con grandes jugadoras, me gusta y tengo muchas ganas. Me llamo Ana y José Ignacio. Sí, y bueno, yo me quedé... Yo pensé que era pues para contarme un poco sobre la U18 y tal, y no, fue para contarme esto y es que no sabía ni qué decirles. Lo he dicho y me dijeron, pero ¿estás contenta tal? Porque es que ni les dije nada, fue como... Y obviamente primero llamé a mis padres y bueno, a mis compañeras que estaban ahí en el siglo conmigo, pues se lo fui a decir porque me quedé que no sabía qué decir, te lo juro. Sí que es verdad que llegué con muchos nervios y porque al final son las chicas que veo desde siempre, desde pequeña en la tele. Yo no había tenido casi ningún tipo de relación con prácticamente ninguna y venir aquí y de repente meterme en su rutina, entrenar con ellas y tal, pues para mí es un sueño y la verdad que estoy muy contenta y muy cómoda. Yo las veía en redes y sí, se suben muchas cosas, pero la importancia que se le está dando a la selección femenina me está gustando mucho. Los recursos que tienen también y el grupo. El grupo me ha sorprendido para bien, la verdad, porque son profesionales, pero también se nota que son... Bueno, llevan años juntas y se nota que son un grupo sólido y que no es difícil meterse en él porque están abiertas a conocerte y están abiertas a ayudarte. Yo creo que es una cosa que me caracteriza la intensidad y el carácter que tengo. Y si no lo tuviese, yo creo que no jugaría igual y no estaría aquí, ¿sabes? En los entrenamientos estoy esforzándome un montón, ya no solo en lo que ve todo el mundo de tirar a canastada una asistencia y tal, sino en el rebote, en, yo no sé, ¿necesita alguien el balón porque lleva dos jugadas sin tocarlo? Pues esforzarme para ver si le puede llegar o estas cosas que no se ven a simple vista, pero creo que son importantes. Bueno, yo no me lo esperaba, ¿eh? Y la gente me dice, no, y no me lo esperaba para nada. Y cuando me lo dieron, pues es que tenía allí a mi familia, tenía allí al equipo, tenía allí a mis amigos y fue como, pues, gracias, ¿sabes? Yo intento vivir el día a día. Creo que así se llega mucho mejor a donde quieras llegar. No me gusta nada pensar en el futuro muy lejano, no me gusta nada pensar en cosas individuales porque es que al final te metes una presión que es innecesaria. Entonces yo creo que cuanto más libertad tengas y cuanto más tranquila estés, mejor te van ir las cosas.